Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Feliz quince años en este día! ¡Felicidades! 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 ¡Venga dicha toda la vida! Venimos todos aquí para expresarte lo mejor, para abrazarte con amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración con un regalo musical que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! 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 ¡ Que nos encanta, felicidades, felicidades, felicidades en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, como estudiante en la universidad, todos queremos estar a ti, que vivimos que no es el sol, que estés alegre de vivir, que para siempre sea así, que viva muchos años más. ¡Gracias! 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 al escucharle te acuerdes de mi como me acuerdo de ti mi señor ahí quedó tristes recuerdos ya cansaron a mis muchachos ahorita está donde vamos oiga para arriba ahí va a ser la casa de la familia Contreras la gente que está viendo que se venga a comer que se venga a pistear, que se venga a bailar toda la gente que nos acompaña eso es todo mire y don víctor anda cantando ya caminó 10 kilómetros y sigue cantando con la misma voz la experiencia ¿cuántos años ya cantando? 30 años 30 años se notan, se notan ¿cuál quiere la gente que está ahí? ¿cuál quiere? ahorita ni veo aquí pero mire el papá ¿cuál pide? ¿para qué lo trae? a ver ahora tiene que pedir a su usted también tantas canciones tantas canciones para que vean don víctor banda con banda también para que lo contraten también aparte con el grupo es el dinastía norteña por ahí me dijeron no es que viene con banda mire nunca nos había tocado grabarlo con banda siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez para que vea la gente también canta con banda camina 20 kilómetros ahí va otro y las damas acá viene chamberlán oficial compadre hoy nada más la banda es la banda ahí va la banda la banda Rancho Grande Rancho Grande con donde vamos para ese son y las damas bailando hasta aquí la barriga mire aquí vamos las maestra las mares tenemos las mares las mares vamos a ver Pero a mí ni fuerza me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí ni fuerza me hace y a mis burros se murieron Y esa chata te lo decía, si no fuera por la loja aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no ya Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ay Dios, ya caminamos mucho Aquí estamos, buena vista Y aquí le mandamos a los hogares, aprovechando que estamos en vivo Saludos para toda la gente que nos acompaña De aquí de Buenavista Toda la gente que se quedó en los Estados Unidos Saludos para ellos Toda la gente que nos acompaña Saludos Mira, aquí me voy a caminar bien rápido, que bárbara Miren nomás, acá vamos Miren las bardas bonitas aquí, rústicas ¿Eh? Y ya vamos, sigue integrada para mi compad, eh Barrio del Asia, Tercerrón, donde corretió la loba a todita las patrinas Que dice chata, te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y así suena la banda rechorante, compadre Una vieja chingolera al salir de su caja loba del mar Que dice chata, te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo Fiestas de mi tierra, por favor, ahorita se me va a pedir ¿Usted qué es de la quinceñerga? Prima Prima, ¿se pasa bastante? Fiestas de mi tierra Sí Fiestas de mi tierra Aquí no se cansa nada más que yo Ya nos faltan nada más 20 kilómetros y llegamos Con todos estos amigos de la banda Con nosotros, Rancho Grande Nos vamos a acabar la, la, ¿cómo se llama? La hielera, la ché, compadre De agüita, compadre Ya tomas mucha cerveza, ya tomando agua Ay, ¿por qué le dicen el rey de las parrandas? ¿Por qué será? Ya se jubiló Se la dejamos de tarea Espera, miren El bocerrón no se caga, ese no se quita, ese siempre sigue Ay, ya se subió, no se sabe cómo Fue su malla ¿Dónde es para acá? De este mero De este mero ¿Qué lindas que salen mi tierra Los potosí Tierra de ella Tres hermosa Mucha libertad Sufres el caipero Para la cocina Hace un gozo 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 BTA El billete La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 para la Cintia Carrión Contreras la quinceañera, el punto de reunión de todos nosotros en esta bonita tarde, deseándole muchas felicidades la familia Carrión Contreras está de fiesta hoy en Buenavista, Guadalcázar un punto muy importante, los 15 años los 15 años de la señorita Cintia Carrión Contreras a quien deseamos muchas felicidades que dio la colme de bendiciones hoy y siempre vamos a continuar adelante muchachos muy amablemente sí señor, vamos a continuar la siguiente, especialmente para la señorita Cintiañera dice, ¡así brito! con las puertas de tu casa te venimos a cantar en este día venturoso en usted de joyerá hoy nomás llena de felicidades con todas de tu casa y todas tus amistades las campanas del santuario llaman con su amor y te piden que te levantes y le des gracias a Dios se están cantando los años anunciando el nuevo día paso a crear tu ventana y verás cuanta alegría que te levanta y la cantan los patarillos por los bosques y verdines ya están despidiendo aromas los carreres y casnines también tienen sus aromas todas las flores del canto para 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 en estrellas de tu santo hoy nomás sí señor si estás dormida despierta deja ese sueño profundo porque este es la fecha que llegaste a este mundo y 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 todos mis clientes saben, nomas uno o dos y ya, bueno yo no caminé tanto pero si caminamos bastante salud, estoy con el rey de las parranas vamos a seguir avanzando con la siguiente para todos ustedes mis amigos a todos los pelados de caballo, háganse para acá muchachos, háganse para acá escuchar música y acompañar a la familia, a la familia Carrión Contreras, háganse para acá señores de caballo al mil porque así cualquiera, a ver que tal sale compadre porque apenas lo vamos a ensayar con ustedes en esta tarde, ahí va, ustedes me siguen muchachos orale, baile, hasta coreógrafos, le hagamos compadre, que tal ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va No me escucho contento, arriba el salario Y aquí se olvidan los sufrimientos No más porque quiero y puedo Quiero divertirme, yo sé que me toca Y si un amor no me gusta Luego lo grito, la subo al micro Yo sé que a mí soy mi palco Por eso vivo mi vida loca Al micro que al cielo cualquiera Así me siento y quiero gritarlo Ay, qué bonito se siente Cuando caminas de nuevo en tu rango Pasar por ese lugar De cuando niño, cómo olvidarlo Y arriba el buenavista, compadre Y arriba el buenavista, compadre Más muy poquito quiero Pancar al micro que al cielo cualquiera No vengo a pelear con nadie Solo ponerme una borraquera Con dos mis camaradas Feliz me siento estando en mi tierra A mí porque al cielo cualquiera Así me siento y quiero gritarlo Ay, qué bonito se siente Cuando caminas de nuevo en tu rancho Pasar por esos lugares De cuando niño, cómo olvidarlo El rey de mil coronas El rey de mil coronas Y me acostumbras a tomar un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un bien Lo supe ayer Y se ha cambiado Es como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tus compitas Y su cariño de amor prefieres Yo no sé perder Más de saber Que siempre quiero el rey El rey de mil coronas Y aquí el ganar Tendrá que pasar Sobre mi persona Hoy nomás se están oyendo Ya está el rey de mil coronas Pero de las parrandas Y con la banda Rancho Grande Víctor Banda Sé que tienes un bien Lo supe ayer Y te entiendo Que tu amigo quieres Dímelo ahorita con tus compitas Y su cariño de amor prefieres Yo no sé perder Más de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquí el galán Que le tiene a entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Víctor Bando Miren acá estamos Gracias a tus amables Aplausos donde gente La gente que está por acá De estos lados Va llegando Va llegando Ahorita vamos a comer Vamos a ver Que es lo que va a ver de comida Vamos a ir a ver Que es la comida Sale de este lado A ver A ver A ver Que es lo que van a dar Porque dan copitas Para el brindis Y ganar tequila Para el brindis Es bonito Y pues todos No están perdiendo detalles Con todo el gusto Se los vamos a complacer Porque a eso Venimos La familia A todos Y cada uno De ustedes Es que les llenen ¿Siguanes las manos en el que está ya? Bueno Sí, está bien Bien ¿Eh? ¿Ya? ¿Ah? ¿Quien? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Lo he visto, no? ¿No? ¿No? Nada malo La chica ¿Dónde viene usted, compadre? De aquí. ¿De aquí Mero? ¿Vieron con la familia? ¿Es la familia? Saludos. ¿Ya le dices para el baile? A Cristiano le digo por qué está Cristiano. Salud, salud. Y miren nada más, por acá están los papás de la quinceañera. ¿Ustedes son padrinos? Sí. Unas palabras para la hijada, ya 15 años. Pues, les deseo lo mejor a su vida. Nueva etapa de su vida. Muchas bendiciones de todos sus sueños del hombre. ¿Dónde viene usted? De Houston. De Houston. Se le ve como que la costumbre va a estar un poquito larga. Pues, eh. Son padres, padrinos. Señores, deseos para mi hijada. Que se la pase de lo mejor y que... La queremos mucho. La queremos mucho. Son padrinos de pila de los papeles. Y miren, ya creció, que ya pasaron, ¿qué? Catorce años, quince años. Ella es grandota, está más grande que nosotros. Ya creció más que el papá y que está más grande. Y debes, todo. Compadre, puse una palabra para su niña. Bueno, en realidad, yo creo que no hay palabras para decirle... ¿Cuánto la queremos? Ella, ella... Más allá lo sabe. Este es lo bonito. ¿Cuántas niñas tiene una? Más allá, nomás. Este es el niño de un niño. Una niña y un niño así. Mándale, pues. ¿Y por qué nos castigó? Mándale. ¿Por qué nos castigó a todos? ¿Por qué nos costó caminar tanto? Oiga, oiga. Y luego la venía viendo por el drone y le dije... O bien empastidiado, cansada. Venía bien rápido. Y ni sudó ni nada. Pero ella quería... ¿Por qué quería? ¿Para pasearse por el rancho? Para pasearse. ¿Usted vive aquí? No. ¿Dónde viene? Justo. Justo, miren desde allá. Pues quería disfrutar del rancho. No, no, no. ¿Por qué sigue? No, hombre. Por la culpa de ella que viene tomando cerveza, compadre. Oiga, la verdad que quiero es que se venga a divertir la gente. A ver. Toda la gente que nos está viendo de aquí de Buenavista. Que nos acompañe aquí a celebrar la fiesta que es para Meja. ¿El baile dónde va a ser? Aquí en la Plaza Transismala. Sí. Con Jóntate Empestá. A Jóntate Empestá. Ahorita Víctor vanda con la banda. Claro. El rey de las parradas, mira. ¿Por dónde están pisteando aquí? Muy buena, muchas. Ahorita seguimos por acá, miren. Más gente por acá, este lado. A ver. Cintia. ¿Por qué nos hiciste caminar tanto? Le sirve de ejercicio. Oye, yo no sabía. ¿Ustedes viven en Estados Unidos? Sí. Ok. ¿Y tú querías hacer la fiesta aquí en el rancho? Claro. Por eso me hiciste caminar bastante. Pero qué bueno. Todo es lo que querías tú. Con la banda atrás. A divertirse mucho de Chamberlán. Dispuesto a bailar. Soltero casado. Complicado, complicado. Mira. A pesar de decir para morir de que quiera manía bailar. Mi compadre, soltero casado. Soltero casado. bien atendidos y refresco agua bien atendidos todos ustedes son familiares amigos amigos de aquí bienvenidos y a comer bien rico vamos a ver qué es lo que están comiendo bien guapas por acá ustedes que son familiares donde son ustedes de aquí mero como le están cayendo las victorias y hasta la doña está con una victoria con el sonido apenas caeme esto está todo a mí le aprovechito mi compadre no toma un refresco oiga un refresco a la quinceañera que está pidiendo un minuto que así cualquiera por acá por aquí te invitas a la cantajos claro claro compadre a todos y cada uno de ustedes muchas gracias vamos a continuar esto se llama el muchacho alegre de las canciones solicitadas en esta tarde mi gente como suena compadre vamos a ver cómo está por acá oiga la canción esta es mi favorita oiga yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino y con la banda tocando y con la banda tocando si quieren saber quién soy vengan les daré una prueba jugaremos un conqueada con una barra 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 Tengo mi par de pistolas para la revolución, a una le falta el gatillo, a otra le falta el cañón. Ya vieron, ya vieron las muchachas bien guapas, eh, las miseras bien guapas, acá mis compadres, solteros para que vengan a bailar, las muchachas están llenas. Hay pues, tanta chera va a venir, refresco, refresco dulce, refresco amargo, miren pura victoria, le trajeron el depósito pa' acá. Hay una foto, hay una foto, ponete, 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 ya ves, yo lo quiero tomar y acá perdíos mis víctimas, ahí va, hay una foto, ponete. Vete adentro, güey. Vete adentro, güey. Vete adentro, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios no te quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se me hace que le falta tantito no? No porque... ¡Hey! ¿Los otros no? ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Y si lleves, pues qué bueno! ¡Tominamos a todos los de barbatón! ¡Los otros no! 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 que guapas vamos para acá acá está la comida nunca hago esto pero voy a hacer un close off ya vieron que guapas están todas son meseras o son modelos y al rato van a dar baile y baile ¿son de aquí ustedes? Guadalcázar la empera cabecera ¿y en dónde nos pueden contactar? en Gala Alcázar, tenemos nuestra página en Facebook ¿así Gala? Gala Alcázar ok, mire, pues bueno, bien guapas todas gracias vamos a ver la comida por acá, por acá también están las mujeres bonitas ¿ustedes saben toda la comida? sí, todas o sea, está bien ordenadito todas las meseras guapas la señora que hace la comida guapa, la mamá la quisiera bien guapa y mire, bien guapa la mesa mire, hay chile de este hay chile de este rojo chile en rajas chile verde hay este, ¿cómo se llama? para la barbacoa aquí todo, ¿cómo se llama? cilantro y cebolla compadre, y el papá también, mire bien guapo, bien elegante mi compadre siempre, siempre sí, siempre lástima que está casado, compadre si no le dicen, suelte lo que no, está casado, ni modo mire le agarraron la señora ya, me puso el candado sí, mire, mire, pues acá, mire ay, huele a leña y acá hay más mujeres más bonitas, mire qué barras, eh es el asado, oiga el asado, mire ándale, mire y en leña oiga, bueno, si se siente calor pero no tanto, como está fresquecito como quiera no, está fresco ¿qué está haciendo por el aire? está comiendo no, ¿qué está comiendo? porque, oiga se mal pasó, porque quiere, mire que bastante asado mire, como les decía el asado, que es es diferente, es un poquito más coloradito oscurito, más durito, más rico en todos los lugares tienen un asado diferente ¿mande? el mole ah, el mole, mire porque es mole artesanal este mole artesanal bueno ya, se le tocó aquí la señora donde lo metimos yo creo para acá aquí ya agarró perdón, ahora sí, decía el mole, ¿verdad? de aquí lo voy a ver porque como que se me fue por la a ver si alcanzar si no no se corta mole, ahí está el mole bueno aquí lo hicieron ¿qué hizo la comida? ¿todas ustedes? sí ah, sí y son familiares, amigos sí, somos somos amigos amigos, bueno, mire y los platos aquí para la barbacha ¿dónde está la barbacha? todavía no ah, está de aquí al lado te la van a sacar todavía no la abren ahí y hay una princesa que está comiendo ¿a poco también hay picadillo? sí aquí está el picadillo lo está probando ella, mire bueno, mire está bien rico todo el mes de acá seguimos y mucha chévere que no me se trajo el depósito que le van a sacar la barbacha ahora, vaya, vaya ah, bueno ahora, vaya los sufrimientos no más porque quiero ir a ver que no divertirme yo sé que me toca ay, qué bonito se siente cuando caminas de nuevo en tu rancho pasar por esos lugares de cuando niño como olvidarlo para el mil porque así para todos ustedes mis amigos de las composiciones de un servidor claro, muchas gracias por los amables aplausos la canción de Juan Colorado con palito para que se la vayan programando a lo que me echa un trago para la familia ¿cómo se llama la familia? ¿ya está tomando el rey de las parrandas? ¿es cierto? claro, compañero vamos a seguir avanzando sí, señor la gente de Cerro Blancos que nos está acompañando acá por este lado solicitando su canción la rea fuerte vamos a continuar también ahí nos vamos en Cerro Blancos ahí nos vamos en Cerro Blancos el día ¿qué es? creo que el 23 ah, pero es de doctor Arroyo ah, no mire y noriega mire y noriega desde San José Canoas por ahí nació el compositor que bueno cuando hay señal que bueno con el rey de las parrandas con el rey de las parrandas con el rey de las parrandas y el tío el tío el tío el tío como caballito eso, eso, eso por Dios que borracho es el rancho grande ahora sí que la abandona el tío el tío el tío el tío miren eso enamorado pero de esto nada tengo como me dicen el tío bueno pero con suerte porque si no no ay 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 no 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 y 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 celebrar lo hermosa que te has convertido en esta nueva etapa que estás por comenzar te desean todos los buenos recuerdos que dejaste de tu infancia los lleves en tu corazón y ahora que vas a comenzar una nueva etapa de mujercita, jovencita desean que lleves todos esos recuerdos en ti y que no los apartes de tu corazón todos los aquí presentes hay que levantar nuestra copa y desearle a Cintia un feliz día y un bonito comienzo de vida salud Cintia salud vamos a continuar la rima de papaguito algo que nos había solicitado el padrino se le complacemos con mucho gusto entre escuelas y caballos transmitiendo en vivo compadre para todo el mundo el saludo para todos ustedes que están viendo esta transmisión en vivo a través de entre escuelas y caballos el saludo para ustedes los palacitos para todos su corte de honor para sus papás para sus padrinos para todos sus amigos amistades y en esta tarde la están acompañando la gente que se encuentra por acá en navarra compadre le mandamos el saludo musical No se olviden de nosotros, compadre, le estamos un poquillo salientos, ya que el sol está, que arme, la neta. Vamos a continuar con ustedes, los amigos. Y para el padrino que había solicitado esta canción, señora Juan Pedro Arado, dice... ¡Así me dijo! 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 ¡Ay! ¡Así me dijo! 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 ¡Anam siempre! ¡Así me dijo! ¡Así me dijo! ¡Así me dijo! ¡Avrante la! ¡Suscríbete al canal! En sus ojos yo quisiera una mirada En su boca que me muero por besar En sus manos enredándose en mi cuero Y de mi mente yo no la puedo arrancar En la luna, en la luna, en la luna Si esa noche no viene Oh, no más, cántale, cántale, compadre, cántale Oh, no más Qué lindo enamorado, mira, no más No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Muchas gracias mi gente, el indio enamorado Para todos ustedes ahí que vamos Gracias por tomados los aplausos Gracias a todos Yo quisiera que andate a mi Tengo una insidioca de vos La gente que se vino Desde la Unión Americana, el saludo Andele, compadre La gente que se vino Desde Monterrey, Nueva León En la Sultana del Norte El saludo para todos ustedes ¿Qué les digo, mira? Que a plato llena, mira, que ya salgo De diferentes partes De nuestro país México Y de la Unión Americana Saludos para todos ustedes Mis amigos ¿Dónde? Ahorita voy a casar con una canción Se la sabe Que ya tienen muchos días de fiesta Si me sale un gallo Me voy a hacer como que no cante Y los miramos un poco cansadillos Pero también a la vez Alegres por estar en esa fiesta Acompañando a la señorita Quinceñera Vamos a continuar adelante, compadre Domingo Quinceñera Estaba viendo por acá, diferente Sirven a plato lleno ahí Todo para que agarren a comer Como ellos quiera se ven A comer quiera se ven la gente Así es la tradición aquí Es la que estamos viendo Si es cierto Pues miren De tres salsas De tres Ahora sí que bien surtidos De cuatro platillos diferentes Acompañados de arroz Asado Todo bien rico Miren Sus propiedades Ahora Era un velanquero Con mucho dinero De aquellos hombres Cabales Tenía cinco estados Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso en las tardes Siempre se paseaba Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Sigue llegando gente miren Sigue llegando gente miren Sigue llegando gente miren Sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Andando a caballo La fiesta Se celebraba Y se celebraba acá En Buenavista Sí señor 15 años de cintia Rallando el caballo Dentro de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada Gardelia Al verla Le había gustado Y supo robarla Con pistole mal En anjas de su caballo Se ven en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Desde Buenavista Y el dueño De su caballo ¿Dónde están todos? ¿Para que se sienten por ahí? Ok compadre Vamos a continuar Vamos a continuar La siguiente cena Vamos a pegar ahí compadre Vamos a pegar ahí esa canción Vamos a continuar Para todos ustedes mis amigos Improvesar una canción Que tenemos por ahí Gente Que le digas al maracu Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Hoy nomás Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño Para mí no me falta nada Para mí la vida es un sueño Y se va como un sueño Por eso viva en su vida Yo tomo Cuando yo muero No miento No miento Solo y sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Es para que consisten A Don Víctor Randa Con Bandogada Arrancho Grande Y el día Que yo me muera Lo voy a llevar de nada Hay que verle Justo al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en buena vista No más el recuerdo queda Ya muerto Nada, nada, nada más que un puño de tierra. ¡Nomás un puño de tierra! ¡Sí, señor! ¡Nomás un puño de tierra! ¡Así es que sí, no se diga! ¡Aquí está de la madre, compadre Jaime! Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto a muerto. Yo sé que la vida es corta al fin que también la debo. Y el día que yo me muera, no voy a llegar de nada. ¡Ay, que vale! Busco el gusto. ¡Voy nomás! ¡No más el recuerdo que da! ¡Ya muerto! ¡Voy a llevarme! ¡No más un puño de tierra! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esa canción se la cantamos con mucho cariño en un momentito más! ¡Ándale! ¡Para todos los congregas! ¡Se llama Manuel Juárez, compadre de las canciones que tenemos por delante! ¡Cómo dice! ¡Vámonos, mire! y no más mole picadillo asado qué tal está lanzado si pura comida de rancho salud a la familia requiena de dónde vienen ustedes de houston texas mire se le están perdiendo de este mole de este asado de la cheve bien helada del molde mi derecho en casa que tal está ahora coiga bien rico mire una música de por acá ya con victor banda con banda banda rancho grande ahí va la canción de don juan sebastián mire nomás la escuche en la canción y salud en un ranchito en la sierra feliz mi día amado el juan amanzando sus caballos cuidando sus propiedades abarcando bien su tierra a la ciudad amén bonita estaba mi chata estaban recién casados vivían en casa de dos Pero bien enamorados, hoy nomás La maya del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero el de abajo enrediado Para toda la gente de a caballo, ahí va Manuel Juárez, el maestro Joan Sebastián En la voz de Víctor Banda y Rancho Grande, la banda Rancho Grande Sigue llegando gente, miren Con su sonrisa y su gata, como el pueblo se vino Caramba, que la pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle Pega y cae con las caderas No se refería a nadie Llego a esas disontinaderas Manuel le dio vuelta el patrón ¿Y pa' qué, pa' qué? El otro sin pistola Con ese hilo de un brazo En otro vuelco hecho volar En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora ¡Vamos! 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 Testigo sumo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hícon sepultaron Y en un rancho en la sierra En el ranchito en la sierra Había Manuel Juárez, oigan Amanzando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Ya no sale a las ciudades Ya con el sal de despidos, señores Y de recuerdo la costa Que aunque se uniga el ranchero Hay que respetar su esposa Ay, quedó, mire, Manuel Juárez, oigan Bravo, 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 bravo Pues ni voy a comer por estar aquí Escuchando la música Es la música que a mí me gusta Sigue subiendo cerveza aquí, amigos La gente de la barra Hola, esto por aquí, mire Venimos a complacerlos a todos Y cada uno de ustedes, mis amigos Una canción que se llama Dos hojas y rumbo, muchachos Uy, no, no, hombre Es que quiero ir a comer Pero no puedo Porque todavía puedo grabar Claro El hijo del campo El que le hicieron la cuna Con pura caña de los maizales Uy, no, mire, puras canciones De por acá Vamos a continuar a la siguiente Sigue comiendo, sigue comiendo Como que está bien rico Porque están comiendo bien rico Yo creo que lo que más estrena Es la comida cuando se van para allá ¿Verdad? Sí, es el cariño, mire El cariño ¿Quién dice que estoy gritando Que me vuelvo por favor ¿Para qué lo traes y vos tomes? ¿Vos están grabando los huevos y todo? Es la canción que me gusta Sí, sí Si sabes que ando tomando Échale, compadre, échale Tan solo ando navegando Entre copas de licor Oiga nomás, mire Ir bien rico Yo ni siquiera me acuerdo de ti Que ando tomando Que ya te perdí Mejoras de cuenta Que fuimos tu y yo Tus ojos y rumbo Que el viento arrastró Hoy nomás Pura música para pistear Que le echa la cheve Provecho, provecho Mira que rico La mesa VIP, mire Aquí enfrente del grupo Salud, salud Mi compadre Víctor Vanda Y la banda Rancho Grande Adiós, adiós Si vas progresando Te vas a caer Adiós, adiós Provecho, provecho De foras de gente Que fuimos tu y yo Dos ocas en rumbo Que el viento arrastró Yole, bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, mire Que a la niña aplaude Le gusta la música ¿Cuál tío? ¿Cuál le cantamos tío? Oye nomás Ay, puras caras No voy a comer Todo por estar escuchando la música No voy a comer De este lado Compadre, ¿cómo le cayó? Fue los primeros que llegó usted Comparito Como que, como que, como que Como que sí Como que sí Así Ay, pues, pero bien rico Hijo, que barro Que envidia Oye, ellos llegaron más tarde Llevan más tarde Y luego, luego llegaron Y sirvieron No, está bien Provecho, provecho Que para acá Este lado, mire Que tal la barbacoa Ay, pues, esto es bien rico Provecho Provecho, provecho Que cada uno de ustedes Acá estamos, mire Porque son 10 pocas canciones Las que las sabemos, hombre Le dicen la rocola A mi compadre ¿Se sabe todas? Todas se las sabe Se llama Ranchos Potosinos Se las sabe Oye nomás Esa es de las clásicas Del señor Victor Vanda, mire Ahora con banda Siempre lo grabamos Con el grupo Escuchen la canción esta Este es de por acá De la raza De San Luis Potosí Oye nomás Oye nomás Oye nomás Oye nomás Muchas desgracias Habido Que hay solas Oye nomás Hay muchas muchas horas Ay, que tristes Al destino Salud comparento Andes después Puro Víctor Vanda Oiga Con banda Rancho Grande Los perros Están huyendo Y se oye una balacera Y las mujeres rezando Piden que Nada suceda Para cantarle al pao seco De demonios y al viento De mi santo brinco Hay cuantos De luchos y riento Y este rinco De la gran piel Vuelta De por mi resuelvo El Quiro de Ramadero Que vizalí Buenavista Vivirán en mis recuerdos, en horas que hay santa la vista No le pido de hacernos, porque el corrido no insista También en joya de luna, y el rancho fue un marido Ni no olvidar la laguna, lo digo sin desparío Queremos vivir en paz, te lo robamos Dios mío Ahí está, mire la canción, Ranchos Potosinos Bravo, 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 un clásico, el señor Victor Vanda, mire Y qué guapas las mesías por allá, mire Bueno, estamos a comer, y aquí está la mesa del snack ¿Cómo lo habíamos grabado? Yo estoy bien contento, no sé ustedes Yo también he comido por estarlo escuchando, mire Eso me da gusto, la verdad, nuestra intención es siempre Y lo voy a contratar por una fiesta mía, mire Disfrutando de lo poquito que solemos hacer, musicalmente horrible La barranca de los temas solicitados, mi gente, y quedó para todos ustedes, sí señor Para seguir avanzando ¿Vale, cantamos, compadre? Tres mujeres Tres mujeres Ok Correón las tres mujeres, muchachos Muchas gracias 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 las tres mujeres muchachos vamos a cantar esa canción que se llama las tres mujeres si no me nacen, compadre, por acá me las va a decir ok, compadre vamos a cantar si no te hubiera nacido si no te hubiera nacido ok, ahorita se nos tocamos si no te hubiera nacido por elito no trajo el acordeón, por elito ok, compadre si no te hubiera nacido, ahorita se la cantamos ahorita se la improvisamos, no se preocupen mis amigos, venimos a complacerlos a tratar de complacerlos a todos y cada uno de ustedes las tres mujeres muchachos los amigos de la barra que están solicitando el prófugo de Atlanta traemos el prófugo de Nuevo León de Atlanta, pues no lo sabemos es así, ahí nos aprobamos el de Nuevo León sí lo traemos ok, compadre si se va la voz, voy por ella el rey, el capitante ándele estamos entrando estamos entrando en un programa pero bien bonito de canciones pesadas de canciones bonitas de canciones que llegaron para quedarse está bueno para montarlo pero también está bueno para la barra coa, ¿verdad compadre? ajajay pues ¿de dónde vienen ustedes, compadre? ¿son de aquí ustedes? de aquí mero está bueno, venimos a acompañar aquí a la quinceñera, mire está bueno, no hombre pues ahorita van a comerse para allá, compadre no soy chismoso pero hay puede decir la palabra que aquí se puede chingo de cerveza, compadre ya pura, viene el odio, compadre también, también ustedes ahí traeme aire pura para hombres, compadre ajajay aquí también ya hasta los discritos están echando ¿se lo ves? ay pues no, está bueno pues muchos saludos y aquí está ay no lo había visto ahí está, mire, ahí está gloriando ajajajaj está bueno, está bueno aquí estamos, saluditos y mire aquí se va a venir toda la raza ya ahorita aquí hay tierrita, hay tierrita aquí también pero ahorita nos vamos a ir al campo mira que está cerca la sierra, este lado nos vamos a ir al campo donde va a ser este, ¿cómo se llama? la fiesta la fiesta de de lo que viene siendo de lo que viene siendo ya el bailongo con el conjunto tempestado y mire acá a este lado la gente saluditos, saluditos ahí estamos saludos, saludos con quien estamos por aquí compadre y que está haciendo acá vengase para acá ay, toma por agua se retiró del vicio ya si se llegó aquí se retiró del vicio al ratito para el ratito está bueno pura gente de aquí de Buenavista y acá mis compadres mire, también cuando se canse le ayudo si quiere con el cadenón ese está bueno acá estamos saluditos saluditos viene el odio a las cheves mire que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro es de la media fiesta 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 es que aquí le hacen así diferente mire aquí sirve todo el arroz sirve en la barbacoa sirve en el asado todo así y ellos solo se sirven a plato lleno a plato lleno mire la barbacha de pozo que ahí sacaron de aquel lado ya ahorita y bueno y ahorita va a empezar todo por acá mire digo aquí es diferente aquí sirven a platos llenos aquí comen todo bastante a como quieran comer saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan chau 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 chau